Bien, ahora sí. Ok, entonces, en su perfil, eso es lo que ustedes ven ahí. Siempre cuando ustedes quieran buscar cualquier cosa, tienen que irse a la materia. Porque quizás si lo buscan en lo principal, no le va a aparecer. Por ejemplo, vamos a ver, yo me voy a buscar mi materia aquí. Las asignaturas. Y esto, por aquí, vamos a, estamos en conversación, entre a conversación. Y aquí en conversación, yo veo aquí este pequeño ícono. Vérenlo aquí. Le doy un clic. Y ahí yo veo la videoconferencia que yo programé. Por ejemplo, si yo programo esta videoconferencia, y si usted está dentro del sistema, ahora mismo, y yo programé la videoconferencia, esa videoconferencia usted no la va a poder ver, porque ya usted estaba dentro de la sesión, antes de que yo hiciera o creara la videoconferencia. Sería bueno entonces que usted salga del sistema y vuelva a entrar para que así la gente pueda reconocer ese caso. Eso es el caso para asegurarnos de que sí la vemos o que no la vemos. Y bueno, yo no sé si aquí hay personas en la plataforma, no sé si hay otros que no han entrado. Esta es la plataforma. Como yo la veo, así mismo la ven ustedes. Siempre aquí, en el lado izquierdo, en el ícono del medio, ahí es donde le aparece a usted de todas las asignaturas. Entonces, lo bueno, aquí afuera, ustedes pueden ver que dice asignación, examen, videoconferencia. No se vayan por ahí, porque ya eso es general. Entre a la asignatura primero. Usted entra. Y desde aquí, entonces usted puede manejar lo que es lo referente a esa asignatura. Aquí tiene sílabos. Sílabos, eso no, ahí no hay nada. Pero aquí sí, en el contenido. Usted va al contenido y ahí ve la primera semana que ya me cree. Cuando le da clic a esa semana, va a ver lo que hay. Ahí va a ver lo que es el welcome, que ya le puse a una introducción, que era una discusión. Y cuando usted entra ahí, entonces usted tenía que responder. Ahí nadie ha respondido. Seguro no habían entrado para allá. Déjame habilitarle los micrófonos. Si ustedes quieren, si alguien quiere decir algo, puede habilitar. Puede ponerlo. ¿Me escucha, profe? Sí. Varias personas respondieron a esas preguntas. ¿Respondieron? Sí. Yo se las puedo mostrar ahorita, pero no sé por qué no les hablan. Está raro eso. Pero ahorita ustedes me tiran un screenshot. Déjenme decirles que la plataforma la actualizaron hace como 15 días. No estaba así. Y puede que la plataforma tenga ciertos errores. Entonces nosotros somos los encargados de identificar si hay algún error o si no hay para reportarlo. Y así que ellos puedan hacer los cambios de lugar. Está raro, sí, que no veo. Vamos a ver. No aparece nada aquí. Pero nada. Vamos a chequear entonces qué pasó ahí. Si fue algún error del sistema que no hicieron. ¿Alguien está en la plataforma? Ustedes pueden salir de Zoom. Lo único que la cámara se deshabilita. Yo no lo veo, pero ustedes sigan ahí escuchando. ¿Alguien puede entrar aquí? Bueno, veo que Rafael ya va a entrar. Vamos a ver si Rafael puede ver la discusión. Vamos a esperar a que Rafael regrese a ver si él. La materia. Es totalmente en inglés. En esta ocasión yo estoy hablando español porque es la primera vez que nos encontramos. Y es cierta cosa que... Y es bueno... Es bueno hablar el idioma natal para que así, si alguien tiene cualquier pregunta o alguna duda, pues... Vamos a estar trabajando principalmente con presentaciones, trabajos orales. Es lo que vamos a hacer aquí. Y quizás tengamos que escribir en alguna ocasión, pero... La materia, en verdad, es... ¿Quién será que está con ese escándalo? Vamos a poner... Hay alguien que está ahí. Bien. Ya cuando la persona vuelve, entonces lo puede habilitarse. Como le iba diciendo, vamos a estar enfocados principalmente en lo que es lo oral. Usted va a estar hablando todo el tiempo. ¿Regresaste, Rafael? Sí, pero entonces pasó algo raro porque las respuestas que estaban ahí han sido eliminadas. Ah, bueno. Sabían cómo ser respuestas, pero no la veo ahora. Ok. Y hasta los likes se le quitaron. Eso seguro fue algún problema del sistema. ¿Tú puedes darle una respuesta o no te lo permite? Sí. Ok. Da una respuesta a ver si yo la veo aquí. Si no la veo, ya yo sé que es un problema que hay. Usted escribe cualquier cosa y no hay problema. Ok. Estamos trabajando aquí, chequeando qué foro esté funcionando. Bueno, entonces ustedes van a estar trabajando, haciendo presentaciones orales. Ustedes saben que estamos limitados porque ya no podemos estar en grupo ni nada. Así que la mayoría de los trabajos van a ser a nivel individual. ¿Presentaciones sobre qué? Bueno, sobre el tema variado. Conversación inglesa, lo que queremos es que ustedes hablen. Si hay alguna persona que tiene problemas hablando, ya ese problema lo va a resolver porque esta es la materia en donde todo el mundo tiene que hablar. Si usted no habla, usted no va a pasar esta materia. Se lo voy a decir claro desde ahora. No me diga yo no hablo inglés, profe, porque ustedes están estudiando idioma y ya están en un nivel en donde ya cada quien aquí puede hablar no fluido. No voy a decir que hablen fluido, pero que sí entienda, aunque sea un 70% de lo que le dicen, y que usted entienda un 70% de lo que usted dice. Porque a veces hay gente que habla y no sabe lo que están hablando. Pero nosotros no podemos ser así. Veo que alguna gente se está riendo. Es así. Ustedes están en mute. Yo no puedo escucharlo. Pero si alguien quiere decir algo, entonces tiene que darle el pequeño micrófono para que así se le habilite. Sí, 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 profe. Fui yo que me reí. Es verdad lo que usted dice. Ah. Sí, es así. Ok. Vamos a esperar que vuelva Rafael. Rafael lo que está haciendo es dando una respuesta. Bueno, yo voy a dejar que ustedes hablen aquí. ¿Alguien tiene algún problema navegando en la plataforma? Algo que no sepa, algo que hacer, o qué encontrar, o si se pierde. Así. Profesor. Ajá. Hello. Sí, yo te estoy escuchando, dime. Te estoy escuchando. Sí. Ok, escúchame. Es que mi internet me ha sacado ya de la reunión, entonces, por si acaso, para que no diga que es un relajo que yo tengo. Ah, no, no. Es que me saca. No, no te preocupes. Está bien, no hay problema. Ahora en un momento yo lo voy a explicar un poco acerca de cómo yo soy, porque seguro algunos de nosotros no nos habíamos encontrado anteriormente. Yo le voy a explicar un poco cómo funciona mi clase, cómo yo soy como profesor. Rafael, ¿regresaste? Sí, profe. Hice un comentario en lo que es, ajá, en conversación inglesa. Y también le mando un carto a su WhatsApp. Y ahora aparecieron todos los comentarios ya, los anteriores. Ok, pues vamos a ver. Le envío una captura a su WhatsApp. Ok, déjame revisar aquí, entonces. A ver qué. Señor, profesor, yo tengo una pregunta, dos preguntas. Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ajá, te estoy escuchando. Ok. La primera es que, respecto a la plataforma, nosotros debemos estar en constante chequeo para ver los trabajos que dejen todos los maestros. Perdón, repite eso. Hola, plataforma. Usted me entiende que está pasando una música por aquí. Yo le pregunto. Yo le dije, este es un país ruidoso. Aquí casi no se puede hablar. Tú estás en mute. Yo, Casey. Bueno, no sé qué pasó. Parece que la perdimos. Profe, profe Alberto, disculpe. Sí, José. Profe, o sea, ¿a qué se debió que la notificación de la videoconferencia no me aparece en la plataforma? Tú entraste, tú puedes entrar ahora. Tú puedes ir a la plataforma y me avisa. A ver si la puede ver. Pero mira, tiene que entrar. Recuerda, entra por la materia. Y luego en la materia le da videoconferencia. Ok. Ok. ¿Y ok? Yo, Casey. Ok. Bien, yo tengo dos preguntas. La primera es la siguiente. Según lo que hemos podido ver, la plataforma no va a avisar cuando se dé una asignación de cualquier otra materia, sino que tendremos que estar en constante chequeada la plataforma para ver los trabajos, ¿cierto? Mira, déjame explicarte eso. Mira cómo va a funcionar. Cada maestro va a trabajar de una manera distinta. Yo no sé cómo ellos lo van a hacer. Pero, por ejemplo, mira esto. Ok. Mira en la pantalla. Te voy a mostrar. Voy a mostrarte. Cuando tú entras a la materia de computación inglesa, tú vas a saber que va a estar organizado por semana. Ve esta primera semana aquí, mayo 25, mayo 30, ¿verdad? No te estoy escuchando. No sé si lo estás viendo. Yo le estoy escuchando a usted. Bien. No tiene que ponerte en mute. Quédate así en caso de que tú quieras decirme algo. Por ejemplo, cada semana va a depender del docente. Yo, como maestro, siempre te voy a poner ahí. Por ejemplo, si terminamos ya el 30, ya tú sabes que tú no tienes nada que buscar ahí arriba, a menos que tú digas. Aquí, de mañana en adelante, que es 31, va a aparecer una semana nueva. Va a aparecer la semana de junio primero a junio 6. Tú entras ahí y vas a ver todas las cosas que están en clase. Todas las asignaturas y las cosas que hayas que hacer. Si quieres revisar si hay algún tipo de videoconferencia, como la videoconferencia no aparece aquí adentro, ¿verdad? Como no aparece ahí, yo podría hacerlo, yo podría ponerla ahí de manera directa. Pero normalmente no aparece ahí, sino que aparece aquí arriba. Míralo aquí. Cuando tú le das ahí, entonces ahí tú vas a ver la videoconferencia que esté para esa materia. Ok, eso está claro. Déjenme hacerle la siguiente. Que también, aunque hay algunos de mis compañeros que no lo han dicho, pero yo sé que tienen esa inquietud. Algunos de nosotros somos estudiantes de materia sabatina y otros son de matrícula regular. La cuestión es la siguiente. Cuando se inscribieron en la universidad, algunos se inscribieron por los sábados, otros se inscribieron por los días de semana. Todos vamos a trabajar en el mismo grupo, aunque seamos de materias diferentes. Porque según lo que se tiene entendido, es que el ciclo completo será virtual. Ok, yo espero que sí, que sea virtual, que no tengamos que volver a la universidad, a menos que no sea el ciclo siguiente. Hay una cosa, miren. Cuando se trabaja online, el tiempo, los días no importan. Porque en realidad, usted tiene acceso a la computadora desde su casa. No hay que estarse reuniendo. Ejemplo, ahora mismo nosotros estamos en esta videoconferencia. Yo estoy grabando la videoconferencia y la voy a subir, ya sea a WhatsApp. Yo la voy a subir a mi canal de YouTube y luego le voy a compartir el link. Así, cualquier persona que no estuvo presente puede ver lo que se trató en la videoconferencia. Entonces, no hay ningún problema si la persona es de los sábados, si la persona es de los jueves, o cualquier día que sea de la semana. La persona sí va a tener acceso a la clase. Va a poder ver lo que se dio en la videoconferencia. Y también va a poder tener acceso a la plataforma todo el tiempo. Las clases que están ahí van a tener un espacio de tiempo para realizarla. Por ejemplo, hoy tocó conversación inglesa y hoy había que hacer todo. No, eso no funciona así. A ver si respondí tu pregunta. Sí, gracias. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bien, entonces, Rafael, yo entré a la página. Mira, y solamente veo la, simplemente veo la respuesta que tú dices. Mira, aquí me voy a discusión. Y mira aquí. Veo lo que tú escribiste. No sé por qué, no sé por qué los demás comentarios yo no los vi aquí en la plataforma, pero yo vi que sí hay personas que escribieron en la captura que tú me enviaste. Si alguien no lo ha entendido, sería bueno que respondan ahí todo el que no lo ha hecho. Si alguien no sabe cómo entrar ahí, pues fácil. Usted va a la materia, le da contenido. Aquí está la semana, le da un clic a la semana. Y aquí abajo, todo esto es material. Yo le doy la bienvenida. Y aquí abajo está lo que es la discusión. Usted le da un clic a la discusión. Y ahí le aparece lo que dice el profesor. Y aquí, usted solamente le va a dar a responder. Mírenlo ahí. Le da a responder y ahí su respuesta es igual. Otra cosa, cuando estemos en Zoom, no es obligatorio quedarse en Zoom ahí. Si alguien está en su celular, usted puede salirse de Zoom, no terminar la reunión o salirse de la reunión. Cuando digo salirse, es que usted le da, si usted tiene un Android, usted le da el botón del medio, sale de ahí, se va a otro lado. Yo puedo escucharlo, lo único que no puedo verlo. Por ejemplo, los que están aquí ahora mismo, ustedes pueden entrar a la plataforma mientras estamos aquí en línea. Y dar su respuesta. Profesor. Ajá. Entonces, una pregunta. Ya lo que habíamos respondido. ¿Tenemos que copiar la que habíamos puesto y responderle de nuevo para que le salga? ¿O simplemente le mandamos una lectura? No, es mejor que lo escriban. Tú escribes cualquier cosa ahí, bien rápido. Tu nombre, de dónde eres y... ¿Y qué espera? Yo no sé qué pasó, que el sistema no había reconocido las respuestas anteriores. Pero ustedes pueden hacerlo ahora, responder. Y ya ahí yo veo quién respondió y quién no. Si alguien tiene alguna otra pregunta, porque ya estamos casi finalizando. Las clases normales van a comenzar ya de esta semana en adelante. Es decir, nosotros tenemos la videoconferencia aquí. Y ahora, puede que del lunes en adelante ya yo le ponga asignaciones en la plataforma que usted tenga que realizarla. A ver si entienden. Las cosas que vayamos a hacer en la clase no tiene que ser cuando estemos aquí en la videoconferencia. La videoconferencia puede ser para explicar cosas, cualquier pregunta que ustedes tengan, que quieran hacerla. También mantener la interacción entre nosotros para así vernos. Y cualquier tema de interés que yo quiera decirle a ustedes. Pero ya el trabajo en sí, ustedes lo van a ir haciendo mediante la plataforma. Yo les voy a dejar las instrucciones, qué tienen que hacer, sobre qué tema tienen que hablar, qué cosas tienen que realizar, y ahí ustedes simplemente la suben a la plataforma. Entonces, ustedes, yo les voy a... Si alguien quiere decir algo, puede decirlo, porque ya vamos a finalizar. Esto es simplemente... Virginia, ¿te quiere decir algo? Tiene que quitarle... Dele al micrófonito ahí si quiere hablar. Micrófono que lo tiene. Ya. Ajá. Ahorita, de una a tres, nosotros tenemos otra materia con usted. Ah, pues sí. Hay gente que tiene como cuatro materias conmigo. Hay una... Al menos yo tengo tres materias con usted. Hay una que se llama Jennifer, por ahí, que esa tiene cuatro materias conmigo. Esa es la mía. Yo tengo tres materias, ahorita la una tengo otra. Ah, no. Entonces, ahorita la una nos vamos a reunir también, porque cada materia tiene un enfoque distinto. Y yo me transformo en cada una. Por ejemplo, aquí en esta yo soy de una forma y en otra soy de otra. ¿Cómo se volaron? Ya, yo te he venido. Ok. Entonces, sí. Miren, déjenme explicarles algo bien breve, tres minutos acerca de mí. Yo sé que no todo el mundo tiene el mismo enfoque de inglés y tampoco tiene la misma disposición a participar. Pero cada quien tiene que dar lo mejor de sí. Tienen que tratar de hacer su trabajo. Porque, dependiendo de cómo las personas son a lo largo de su carrera, eso y también lo van a hacer al final. Tus oportunidades como profesionales, tú no las consigues cuando tú termines la carrera. Tú las consigues a lo largo de la carrera. Entonces, es muy importante que cada quien se dedique y haga lo que tiene que hacer. No para pasar la matemática. No. Sino para crecer como profesional, que es lo más importante. Y nada, yo estoy abierto. Soy una persona abierta. Entiendo. Cada quien tiene problemas. Te da chance. Yo no soy un perseguidor. Yo no me la cojo con los estudiantes. Nada. Simplemente el que no está trabajando, pues entonces yo le hablo y le digo que tiene que trabajar. Es simplemente eso. Y ahora vamos a cambiar el código. So, we're going to change the code. And now we're going to speak English. Now, I would like to know if you have any questions about the things that I have explained. If you have a question, please ask now. If not, then we're going to finish the meeting. Apuesto que ahí todo el mundo se va a quedar mudo. No, no. Everything good. Jose. No, 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 no. Okay, Jose. Uh-huh. Okay, Jose. So, you went to the discussion, to the introduction. Did you respond? Now I'll show you. I'll show the question. Okay. Oh, I see Ivana answered. Rafael did it. And then, when you go in there, you just can give your answer and I'll see it. Okay. I know it's very difficult to understand because we are on a video conference and the audio sometimes, you know, breaks and you lose some words. So, that's right, we have to speak slow, so all of you can understand what I'm saying. Yeah, right. Remember, you are on mute. If you say something, I will not listen to you. For you to talk, for you to talk, for you to talk, you need to unmute. Yes. Jose. Jose. Yes. Jose. It's your case of talking. Alright, fine. Jose, if you're talking, I am not listening to you because you have your microphone muted. You see, you're talking and I don't listen to you. Okay. 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 You see? Yeah. I have the computer, my wife. Okay. Yeah. I have the computer, my wife. Did you? I have the phone now. Okay. I understand. That's fine. So, anyways, that's it for today. So, you have to wait. You have to answer to the question or the things that I gave there for you. And you have to wait for the next week to be available. For example, look, let me show you this. T-shirt. I wrote my comment some days ago, but I wrote it again. Okay. If you can check. Good. I'm going to check. So, look, this is the next week. Next week is June 1st. And this is going to be not 1st. Hold on. I guess. Yes. Yes. Okay. June 1st until June 6th, 2020. And this is going to be the second week. So, I'm going to create the category. And I'm going to move it. Hold on. I'm going to leave it there. So, look, this is going to be the second week. And here, I'm going to add more information, what you have to do. So, make sure you go in there, you click it, and you revise. Right now, there is not anything because it's empty. But later, it's going to be like this one. So, we're going to be working week by week. Do you have any preguntas before we finish? No questions. Okay. 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 Si no tienen preguntas, entonces, vamos a terminar. Alberto. Yes. Dime. No te preocupes, que si tú lo tiras en inglés, en español, en francés, aquí lo entendemos. No, it's okay. Okay. Do you have any questions, Jose? No, profe. Pues, o sea, nada, gusten conocerles y nada, es una experiencia nueva. Esto para nosotros, en cuanto sea así. Pero esperamos en Dios que nos vaya bien con usted y con todos los demás profesores. Sí, 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 sí. Conmigo les va a ir bien si ustedes hablan. Y ustedes van en coche, porque los dominicanos hablamos mucho, pero tienen que hablar inglés. Bueno, entonces, vamos a terminar aquí. Yo les voy a dejar ya de luna en adelante. Ya ustedes pueden comenzar a revisar la semana que agregué ahí. Y ahí van a estar la tarea que vamos a hacer. Vamos a usar una aplicación que se llama Flipgrip, que seguro la usaron. No se preocupen, si usted no sabe de lo que yo estoy hablando, que en la plataforma yo les voy a dejar los pasos, cómo se usa y qué hay que hacer con ella. Eso no es ningún problema. Profesor. Sí, iPhone. Dígame. Soy Ivana. Otra cosa y que le quería decir también. En Zoom, la opción a usted de poner su nombre. Pongan siempre su nombre para yo no tener que llamarle. Por ejemplo, mira, aquí tenemos un iPhone. Tenemos... No, porque ayer yo estaba en una videoconferencia con un tío mío, tomando una clase. Entonces, entre rápido y así. Está bien. Este, respecto a lo que Virginia le preguntó ahorita de la materia que ella tiene a la una con usted. Ajá. Yo tengo los Marte, creo, que es fonética en inglés. Ok. Entonces, de lo que yo Casey le preguntaba, si lo que la tenemos los Martes y otros la tienen los sábados, ¿se hará una sola llamada con todo el grupo o será individual cada quien su día? Claro. Bueno, en esa, en esa depende. Porque, por ejemplo, en conversación inglesa, en mi sistema solamente hay una sola materia. Es decir, esa materia está un solo día y puede que quizá ustedes la hayan elegido un día distinto, pero el sistema me la puso un solo día. Como me la puso... No, yo digo fonética inglesa. Sí, yo sé lo que tú me estás diciendo, déjame explicarte. En el caso de fonética, fonética está dos días distinto en mi sistema, está dos días. Entonces, ya depende. Yo voy a hablar con el coordinador de la carrera. Entonces, a ver cómo él quiere que yo maneje eso, porque ese es un tema que estuvimos hablando ayer, de si vamos a hacerlo juntos o si vamos a hacerlo separados. Porque si lo hacemos separado, entonces, el miedo mío es el siguiente. Que como mi sistema está separado, entonces los estudiantes van a tener, necesitan tener la capacidad de entender que aunque demos la videoconferencia, por ejemplo, un sábado o un jueves, ellos sepan que en su sistema ellos están trabajando el jueves o están trabajando el sábado. Ok. Las fechas de las asignaciones, ya tendría yo entonces que hacer un rejuego, porque puede que para ti sean los sábados, entonces el due date. La fecha de un trabajo quizá sea el sábado para ti, pero para la persona que te mueve, entonces ahí tendría un problema en el sistema, porque tú pones cuándo expira y cuándo no expira la tarea. Pero ya esas son cosas de manejo, tú sabes. Exacto, exacto. Yo le aviso, yo le voy a avisar a ustedes entonces. Ok, gracias. Yo lo dejo saber. Ok. Sí. ¿Alguna otra pregunta antes de que cerremos? Yo no tengo más. Si alguien no estuvo aquí en la videoconferencia, en un rato yo voy a... Un rato no, más tarde yo voy a subir este video. Así que recuerden, cuando ustedes estén en videoconferencia, tengan cuidado con lo que hay alrededor. No anden desnudos, porque esa videoconferencia la vamos a estar poniendo en la... en YouTube, y ustedes saben que ahí cualquiera puede entrar y verlo a ustedes. Claro, no todo el mundo va a ver ese video, porque ese canal es específico para nosotros. Pero esta de hoy no va para allá, ¿verdad que no? Bueno, claro que sí, porque los que no entraron hoy, necesitan ver lo que hablamos aquí. Yo digo para YouTube no va, pero para Whatsapp sí. Pero Whatsapp es peor que YouTube. Ay no, profe, pero que si usted la manda en el grupo privado. No te preocupes, nadie va a ver eso. ¿Qué? ¿Tú te sientes fea, eh? No, 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 nada. No, lo que pasa es que hoy no se hizo una introducción en la clase así, de que normal, pues hago presentación, hablar, etcétera. Usted decir cómo queda su clase, cómo es usted. Sí, está bien. Bien, ¿tiene algo más? Si no, entonces terminamos aquí. Profesor, yo me disculpe. En ese sentido, en ese sentido, conforme a lo que dice nuestra compañera Ivana, es bueno entonces que nos presentemos y que por lo menos digamos a dónde vivimos. No se preocupe, que eso viene en la semana que viene. Claro, porque tú no lo escribes. Ah, ¿tú dices para que las muchachas te conozcan aquí online? No, nos conocemos todos, profe, ya te... No, yo sé lo que tú quieres decir, relajado. No, hay una actividad en realidad que tiene que ver con eso. Para eso vamos a la aplicación de Flipgrid, ahí. Así es más dinámico porque aquí es bien rápido, pero ahí en Flipgrid se queda guardado y todo el mundo puede verlo. Profesor Berto. Ajá. Quisiera, bueno, se los saludo a todos mis compañeros. Bueno, es la primera vez que nos vemos en clase y en este semestre. Y nada, que con la ayuda de Dios nos irá bien. Queremos para adelante. Saludos a Barón Carlos, a Ivana, a Virginia, a Rafael y todos los que estén por ahí. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias, gracias. Bueno, pues ya ustedes saben, se tienen que mantener chequeando la plataforma, como alguien preguntó, porque ahí los profesores normalmente van a estar poniendo tareas. Y en la tarea va a haber una fecha de entrega que le va a decir de esta fecha a tal fecha. Y ahí ustedes pueden trabajar. Ok. Bueno, pues ya ustedes saben, se cuidan. Hablamos ahorita en la siguiente materia. Así. Ok. Supongo, ¿no? Saludos. k